qué tal queridos amigos cómo están bienvenidos bienvenidas a el king número 200 rápidamente se nos están yendo los kines ya en 200 que corresponde a el sol entonado amarillo tono número 5 dentro de la onda encantada de el guerrero y bueno pues qué representa recordemos siempre les voy a estar recordando esto que le hace que se los diga a cada rato yo sé que hay muchas personas que a veces no lo ven pero a ver voy a agarrar aquí cualquier onda encantada para que la vean gráficamente recordemos que en la onda encantada estos primeros cuatro representan el proyecto ahí creo que estoy tapando no no estoy bien estoy bien estos primeros cuatro representan el proyecto mental esto es la mente a partir de aquí comenzamos con el proyecto físico hasta el 9 y aquí comenzamos a ascender en el proyecto espiritual porque les digo esto porque es el motivo por el cual en el tono número 5 nos preguntamos cómo comando cómo me empodero quién tiene el la autoridad el comandante no cómo puede un chef comenzar a trabajar necesita la comanda la comanda es lo que da la autoridad para comenzar entonces yo como comando mi vida cómo puedo comandar mi mente en la en la sabiduría maya tenemos esta sabiduría o esta filosofía de que a lo más que puedes aspirar para convertirte en un guerrero en una guerrera es comandar tu mente aprender a comandar tus pensamientos a que tú independientemente de que por afuera de ti haya una batalla porque por ejemplo el guerrero literalmente te va a la a la guerra a la batalla bueno tú de manera individual aunque esté todo ese caos alrededor de ti tienes que tener la capacidad de comandar tus pensamientos de que pesar de las tormentas de que a pesar de las adversidades de que a pesar de que los desafíos económicos tú te puedas mantener con pensamientos optimistas positivos proactivos no y eso es el comando básicamente en el tono número 5 pues llegamos al sol entonces lo que comanda o lo que empodera a el guerrero para comenzar a actuar ya en el diario vivir en el lado físico porque recordemos otra vez en el 5 empezamos con el proyecto físico básicamente la respuesta bueno pues nos la entrega el sol que el sol representa la iluminación la vida el fuego universal y cómo lo pudiéramos observar bueno el sol te invita mucho bueno para poder ser un lógicamente que el sol te invita a que tú seas un sol a que te des el permiso este día de iluminar la vida de los demás a que te des el permiso de brillar de expandir tu luz y que esa luz que tú eres ilumine la vida de los demás pero no se trata de ahí voy a ayudarles voy a ir a iluminarlos porque necesitan porque están en la oscuridad no solamente por ser luz por ser tú misma por ser el hecho de ser tú mismo eso ya los está iluminando a los demás el sol no nos calienta porque sea muy buena persona el sol nos calienta porque su naturaleza es ser sol entonces si tu naturaleza es agradecer si tu naturaleza es ayudar si tu naturaleza es cantar pues que tu canto ilumine la vida de los demás es decir si tu naturaleza es enseñar compartir pues que ese compartir y enseñar sea la luz para los demás y por eso es que el sol representa el fuego universal o el amor incondicional que es el dar sin esperar porque el sol no espera porque realmente no lo está haciendo con la intención de ayudar lo está haciendo con la intención de existir de ser esa es la el mensaje de el sol que representa el fuego pero pues para poder ser un sol es importante hacer a un lado miedos vergüenzas y culpas miedo vergüenza y culpa enemigos del amor y de la felicidad entonces si tú quieres poder porque finalmente el sol te invita a ser tú mismo el sol te invita a expandir tu luz pero si tengo miedo pues no voy a brillar si tengo vergüenza pues no voy a brillar si tengo culpa no voy a ser quien quien debo de ser básicamente ese es el mensaje del sol pero de cualquier forma vamos a ver qué nos dice por aquí ajau ajau dice que bueno pues hoy que es un día sol es un buen día para amar incondicionalmente para dar y para entregarse genuinamente qué es el ajau el sol bueno la palabra ajau quiero que sepan por si no lo sabían ajau no significa sol no significa sol en maya recuerden que por eso es el sol kin por eso es tu cumple kin el kin del día de hoy el sol del día de hoy la palabra kin significa sol ajau era la forma en que se le nombraba a los señores o a la clase gobernante a los les llamaban los señores ajau a los gobernantes a los reyes incluso a los a los sacerdotes ¿no? les llamaban los señores ajau ajau entonces obviamente que un señor ajau es alguien que representa el sol en la tierra ¿no? es como en la religión por ejemplo el papa se dice que es el representante de san pedro en la tierra ¿no? entonces así los señores ajau eran los representantes del sol en la tierra entonces el día de hoy es para que tú te des el permiso de ser un representante del sol en la tierra hoy se trata de que tú seas ese sol que salgas con esa fuerza, con esa calidez, con esa intensidad a quemar incluso ¿no? a ayudar, a revivir, a entregar esa vida, a entregar esa luz ¿qué representa el ajau? entonces dijimos el primero me apasiono hablando el primero o último de los sellos mayas recordemos que es el primero o el último porque el veinte y el cero era lo mismo para los mayas el veinte y el cero era lo mismo por eso se dice que el sol ajau es el todo y la nada el principio y el fin el primero o el último de los sellos mayas es el sol a diferencia del perro la constante actividad solar es análoga al amor incondicional la permanente irradiación de luz posibilitadora de la vida en todas direcciones y sin favorecer a una región por encima de otra es la expresión más clara del amor universal simboliza la iluminación de la conciencia el día de hoy ¿qué podemos hacer? bueno pues para transformar esta energía para transformarnos en sol pues el día de hoy ama incondicionalmente recuerda que amar incondicionalmente te libera practica el arte de la aceptación y la tolerancia para incorporar el amor incondicional aprende a comunicar lo que quieres y necesitas mantén el equilibrio entre dar y recibir guarda lo que tú necesitas antes de ofrendarlo a alguien más y evita juzgarte o limitarte tanto a ti como a otros y este es el mensaje del día de hoy pues nos vemos mañana en el Quinto 101 uno te recuerdo que si te gusta la forma en que yo comparto que si te gusta la forma en que yo interpreto pues te puedo ayudar te puedo asesorar puedo ser tu guía espiritual tu terapeuta incluso porque por medio del Solkin puedo apoyarme para yo irte guiando en tus procesos espirituales en tus procesos personales si te gustaría que te haga una lectura pues escríbeme a través de mis diferentes redes sociales me encuentras en Instagram en todas mis redes sociales Eric Delgado Colibri escríbeme, mandame un mensajito y nos ponemos de acuerdo mucha luz y bendiciones In Like Edge